y así amigos les deseo un feliz día del pavo que la gocen con su familia se sientan contentos, felices llenos de gozo, de alegría a toda mi gente que me acompañó en este video del día del pavo del turqui, como le digan en su país del guajolote, le decimos en México el guajolote gracias a toda mi gente sensacional única y fantástica, a todos los que me acompañaron les deseo feliz fiesta y vamos a seguir prosiguiendo a repartir nuestro rico y delicioso pavo gracias a toda mi gente y le deseo a mi amiga Silvia, Silvia que tenga un feliz cumpleaños que se la pase muy feliz muy contenta, muy gozosa y les recomiendo que hagan paso a paso su pavo para que lo hagan con mucho amor y cariño para la familia es muy importante sentirse felices alegres, contentos cocinar para la familia es un éstasis, es mucho amor gloria a Dios nuestro Padre por todo lo que nos da amigos y como les hago este gracias que se la pasen en todas las mesas norteamericanas de este país que se la pasen felices, contentos este día de acción de gracias que representa la unión de la familia en este país la unión de los vecinos de las personas que quieren convivir ya una lleva una cosa lleva otra todo eso así son tradiciones muy antiguas muy del pasado pero con mucha alegría para convivir y ustedes saben que un bocado una comida siempre siempre une a la familia porque eso es lo que somos amigos la familia es muy importante y así es gracias recomiendenme espero que vean mis videos de diferentes pavos de los tres dos años que tengo con YouTube miren el pavo tradicional el pavo macho este el puré de papa todo lo que he hecho las delicias para mi familia hablando chido con Rosalba suscríbanse recomiendenme denme like y vamos a repartir y a saborear esta delicia el turkey sensacional de Rosalba chido vámonos aquí amigos aquí pues aquí nos quedó nuestro pavo nuestro turkey gracias a Dios pues duró como hora y media dos horas una hora 45 minutos y vamos a servirlo con un rico y delicioso puré de papa este es muy rico este puré de papa y aquí vamos a empezar miren qué bonito quedó bien bonito bien doradito mira qué precioso quedó hermoso el relleno este vamos a partir un poquito vamos a partir un pedacito para ir sirviendo para la familia mira si ves queda bien bonito bien bien húmedo con el vino irá bien jugoso vamos a empezar a servir para nuestro relleno y este pequeñito video se los estoy haciendo para que lo vean qué delicioso queda qué sensacional y vamos a servir el puré aquí lo van a ver el puré poner aquí mira qué bonito queda aquí vamos a servir el puré el relleno aquí vamos a servir el relleno es muy rico muy delicioso este pavo es un poquito dulce si no te gusta dulce pues no le pongas este no le pongas el jugo de manzana no le pongas el jugo de la manzana mira qué delicia mira qué bonita qué preciosidad y vamos amigos pues los espero gracias les estoy haciendo este pequeño video para que vean qué bonito queda mira qué preciosidad y vamos a festejar este día con Tony y la familia que estemos contentos felices y llenos de gozo y de amor y de alegría servir nuestro rico y delicioso pavo para la familia este a mí me gusta me voy a servir un pedacito de pescuecito mira qué rico sale bien delicioso bien sensacional mira y esperemos amigos pues que les guste lo pueden servir con verduras con lo que quieran es muy rico muy delicioso esta agua se me hace provecho a toda mi gente hermosa bella sensacional y los espero espero que pasen este día del pavo muy contentos muy felices muy llenos de amor de alegría muy llenos del espíritu santo del amor y la paz mira qué delicioso mira bien húmedo mira parece un jamón bien delicioso y este espero que les guste este 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 video hecho con mucho amor y cariño del día del pavo felicidades a toda mi gente que me vea mi gente hermosa maravillosa fantástica bella por todo lo que me dan por estar conmigo este por unirse conmigo y no hay palabras vamos a empezar a servir nuestro pavito para la gente para las personas que van a estar mira salud son dos videos que hice en vivo a ver si pueden ver los dos juntos muy delicioso en verdad que sí este a ver si pueden ver los dos videos mira qué delicioso pavo mira este a ver si pueden ver los dos en vivo los dos videos porque el primero se me el primer video se me se me friso y espero que les guste está muy rico muy delicioso muy sensacional para la familia recuerda que lo vas a estar bañando con este vas a estar sacando el jugo y poniendo sacando el jugo y poniendo para que guarde este color cafecito rico y si lo quieres un poquito le pones un poquito más de sazonador para que sepa este dulce y saladito muy rico muy sabroso amigos bueno amigos este suscríbanse a mi canal denme like hablando chido con Rosala pues aquí tienen el turkey el día del pavo es muy delicioso muy rico es muy pequeño este video pero se los hago con mucho amor y mucho cariño y con mucho respeto para ustedes porque ustedes merecen lo mejor y así es amigos bueno los espero el siguiente video y espero que la pasen bien el día del té es Kevin el día del pavo toda la familia reúnanse compartan lo que tienen llénense de gozo de amor de alegría de sabiduría de entendimiento mira y a todos los que vamos a disfrutar este día del pavo este voy a ahorita a compartirlo con mis hermanas chidos con Margarita y la nenuca que van a echarse ese banquetazo con Toy y mi familia los espero amigos sigan paso por paso y espero que también me recomienden y vean los otros videos de los siguientes pavos que he hecho son muy ricos muy deliciosos y muy fenomenales los espero en el siguiente video hablando chido con Rosalba suscríbanse recomiéndeme saludos a mi amiga María Ríos que te la pases bien a mi amiga Silvia Moncada y a toda la gente que me ve de República Dominicana y todos los países del mundo vámonos y y y y y y y y